yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos así como el padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto un fruto que perdure así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros y Gracias por ver el video.